Conozco el peso de la bruma sobre tus hombros. Reconozco el gesto entre pétalo y espina. Bifurcados senderos de la mirada perdida que iluminan un desplomarse que es otoño. Más ahora que extiendo mis manos para acariciar la herida. Y que no tiene otro lugar el renacer que no mire en tus ojos. Ahora que en una lágrima cabe tu sangre y la mía sabrás que somos la misma de la entraña de la humanidad nacidas. Hijas de un nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!